Dios les bendiga amigos, quería hacer un febulay para agradecerle a cada una de las personas que directa o indirectamente estuvieron pendientes de nosotros, hace un día salimos del hospital junto con mi esposa, nos afectó el coronavirus, es algo que uno nunca tiene planeado, pero las cosas se dan y llega un momento en nuestra vida cuando empezamos a pasar la prueba, que te sientes solo te sientes con miedo, porque nuestros ojos miran alrededor la angustia de la gente llegué a emergencias y me atendieron, me pusieron oxígeno porque tenía una tos, todavía tengo tos pero no como esa tos que tenía que me robaba todo el oxígeno de mis pulmones los médicos, las enfermeras, hacen lo que pueden, te hacen los exámenes que ellos creen necesario para poder atenderte, el coronavirus es bien complejo porque no a todos nos da de la misma manera te trata, yo sentí como que algo me comía mis pulmones que se queda en mi garganta y muchas cosas pero yo quería hacer este febulay porque en medio de mi desesperación, porque estaba separado de mi esposa ella también le ingresaron, yo no sabía que iba a pasar no sabes nada, no te dicen nada solo te tratan, te hacen chequeos te empiezan a ver me chequeaban mi oxígeno en mis pulmones y al principio en los doctores no era alentador su diagnóstico porque perdía muy rápido el oxígeno pero con los días estuvieron personas que sin que yo lo llamara sin que yo dijera algo sintieron en su corazón orar por mí preguntar por mí amigos que se han acercado aún ahora que ya estamos en casa se han acercado y nos han dejado comida y han demostrado su cariño hay hermanas que vinieron aquí a hacernos los exámenes no importándoles nada pero en medio de esa prueba en medio de esa desesperación de la noche cuando empiezas a quedarte dormido dos o tres de la mañana porque no puedes dormir por la angustia y empiezas a escuchar a las enfermeras gritando tristes corriendo de arriba abajo te entra un miedo que no lo podía describir porque no sabes qué es lo que está pasando afuera no sabes qué es lo que va a pasar solo puedes sentir esa angustia que te rodea pero en medio de eso Dios tuvo misericordia de mí y de mi esposa mi diagnóstico comenzó a cambiar mis pulmones comenzaron a reaccionar bien al punto de que nos mandaron de regreso a casa porque ya el hospital ya no era seguro para nosotros y eso solo lo hace Dios hermano porque hubieron muchas personas que entraron tal vez con una esperanza y ya no están y hay veces yo veo como las personas toman en broma lo que está pasando pero no nos damos cuenta que Dios nos está hablando nuestras vidas que Dios está tratando de llamar nuestra atención porque nos hemos alejado de Él esto no se trata de una religión y que que tú adores a algo esto se trata de acercarse a Jesucristo porque en medio de esa angustia yo pude sentir la presencia de Dios cuando me abrazaba cuando me entraba ese pánico cuando me quedaba sin oxígeno era algo tremendo y luego venía el día y yo contento porque amanecía y esperar a que los médicos te pongan tu medicamento pero te ponen lo que ellos es conveniente para para aliviar un síntoma no a todas las personas les da igual pero yo aprendí de que no importa este lo que tú hayas hecho no importa lo que tú eres no importa tu condición migratoria no importa si tienes dinero si no tienes el único que está ahí siempre es Dios en ese momento duro donde nadie te puede ayudar donde nadie puede hacer nada por ti donde las buenas intenciones donde el cariño de las personas ya no puede hacer nada por ti él es el único que te puede ayudar él es el único que está contigo él es el que cambia los pronósticos yo le doy gracias a Dios sentía un poco de pena en hacer este video pero después dije yo no puedo ser mal agradecido con Dios ni con aquellas personas que que han estado desde los días que han estado intercediendo por nosotros las oraciones son bien efectivas yo sé que hay muchas personas que quizás no sepan lo que está pasando pero es duro los doctores están preocupados y a veces nosotros creemos de que ellos están molestos pero no ellos lloran ellos lloran y cuando ven un poquito de alivio en tu vida ellos se van reocijando no tienen a nadie ellos que les dé un abrazo me recuerdo que en una de las la última tarde que estuve en el hospital entró una enfermera de color y y cuando se acercó me quitó las ondas que tenía y me dijo cuídate mucho y le digo tú eres mi héroe le dije gracias por cuidarme como me has cuidado y pude sentir me dice gracias gracias me dice y la verdad es que el mundo está pasando una situación bien crítica y esto solo Dios lo puede parar nosotros a veces creemos o muchos no creen en Dios pero si no crees en Dios en quien puedes tener esperanza en tiempos difíciles en quien en nadie los doctores van a hacer lo que ellos estén en sus manos este virus es horrible hay personas que tienen unas condiciones de salud malas y cuando entran al hospital lo primero que hacen es ponerle un respirador una máquina yo supe de una persona porque la enfermera me dijo tú eras muy afortunado porque estás solo en este cuarto estás solo y y te quitas el oxígeno porque a veces no lo necesitas pero hay personas me dice que están compartiendo un mismo ventilador dos personas es casi increíble en Estados Unidos pero esto sobrepasa todo entendimiento toda razón toda lógica esto no está en los planes de nadie pero si hay algo que sí podemos creer es que Dios tiene el control de nuestras vidas Él dice en la Biblia que tiene contado nuestros cabellos y que ni uno se cae haciendo su voluntad y yo quería hacer este Facebook Live porque yo amo a mis amigos amo a mis familiares amo a mis compañeros de trabajo y hoy me doy cuenta que que es bien difícil pero que nunca he estado solo y yo quería agradecerle y si usted no necesita salir no salga de su casa quédese tranquilito allí la vida vale más que la comida Dios va a proveer de una u otra manera Dios no lo va a desamparar pero en este tiempo de dificultad debemos de guardarnos debemos de guardarnos y confiar en Él porque la verdad es que no podemos hacer nada los trabajos van a quedar allí todo va a quedar ahí lo económico todo se puede volver a hacer pero la vida de nuestra familia esa si no la podemos retornar atrás mira cuantas noticias de personas que han sido fallecieron y ya no las van a volver a su familia tome conciencia a mis amigos del Salvador háganle caso a ese señor el presidente él los quiere y estar encerrado yo sé que es difícil pero es mejor estar en casa que estar en un hospital déjalo estar en un amor hermano la familia se destruye Dios me los bendiga Dios me los guarde acerquémonos a Dios Él nos ama Él nos ama no importando quiénes somos ni cómo somos Él no mira nuestro color nuestra condición Dios es así y Dios existe nosotros estamos aquí por su misericordia no porque yo tenga algo no porque yo sea especial sino porque Dios me ve con sus ojos de amor y eso es lo que yo quería compartir con ustedes de que en medio de esta crisis solo Dios con nosotros Dios con nosotros y así hay que esperar hasta que esto se calme guardaditos en su casa yo quiero volver a ver a mis amigos yo los quiero volver a ver así que Dios me los bendiga Dios me los guarde y adelante vamos a seguir recuperándonos se les quiere mucho ¿no?